Hola gente, estamos acá en un nuevo video, acá en el celular de Fierce PvP como pueden ver ahí a la derecha Bueno gente, en el momento que ustedes están viendo esto, es el show de Fierce PvP Así que si se pueden pasar y vamos a demostrar lo que es la comunidad hispana, los dueños de Fierce Porque me dijeron que había poca comunidad, así que vamos a demostrar al chavales, me lloré una banda si entran Y bueno gente, quería decirles que el 59% de la gente que me ve no está suscrita Así que si te suscribes, de verdad me ayudas un montón para llegar a la meta Y estamos a nada de los 2200 subs Y bueno gente, quería pedirles por este video una meta de 120 likes La venimos rompiendo con los likes, la verdad, llegamos siempre a todas las metas y llegamos a bastante más Así que si veo que este video tiene 120 likes, vamos a subir la meta Y bueno gente, nada más eso, lo dejo con la intro, adiós Ya que estamos acá en el servidor de Fierce PvP Y como pueden ver nos dan todas estas case y las más importantes son estas tres Y estos nos pueden tocar rango, tanto como gift cards para ver si las es ustedes Así que también nos pueden tocar partner items, así que vamos a ir Vamos, tuki, 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 tuki y tuki A ver si nos tocó, nos ganó, nos tocó una voucher chavales Nos ha tocado una voucher, GG Así que tendrán ahí, la voy a dejar en cualquier momento del video para que se ganen 5 dólares Así que estén atentos chavales Todo el mundo igual La estoy pasando mal Me sacó el cajón, me sacó el cajón Ahí está, ahí está, gente, 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 lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, gente Nah, este se piensa, nah bro, I'm not dumb I'm not gonna die, bro Este se cree el miso y saben qué, lo hacemos así Ole, ole, así Lo hacemos, las jugarretas John, son así No, mentira, mentira Este lo hacemos, saben cuál hay que hacer a este, la 16-42, gente Entonces lo hacemos así No Pero qué se comió el chavalito de este Misoy, ahí está No, what the fuck Ay, gente, ahora sí lo estoy pasando medio mal Ahí está, chavales G, fucking G Ahí está Listo Usain no trapping, sí Chupamos un huevo Vamos a agarrar, vamos así Nos vamos a terminar metiendo en uno por uno, así que Yo te pvpeo, puto Puto Vamos Sí, la mejor perla de tu vida que la baste, ¿no? Eh, está bien ¿Querés pvpear? Yo te pvpeo No tengo más botis Puto Puto, 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 puto Dale, 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 dale Parate, mano, parate Parate, mano, gato Ay, no Gente, voy a tener que hacer algo Ahí quería tapar esto Entonces, 15 segundos tenemos Sí, yo te pelea, yo te pelea Yo me paro de mal Pero, te vas a tener que potear, amigo Te vas a tener que potear No, demonios Se me va a terminar anoche, gente No quiero que se me... Si se me termina anoche Rip Pero, ¿qué se comió este chavalito? Listo Tapamos ahí arriba Lo tenemos tranqui Lo tenemos tranqui acá Tapamos otro más Otro más ¿Querés otro más? ¿Querés otro más, gringo? Gringo, puto No, si es el mejor de su casa, gringo Es el mejor de su casa, gringo Es el mejor de su... Está bien, yo vengo más por acá Ni te preocupes No, pero ¿qué onda? Pendejo La puta madre Puto Puto Listo Te pusiste el moño, pendejo Me... Cagué todo Nah, si tiene el orto más grande del mundo Listo Listo Pepe a muerte Pepe a muerte 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 Pepe a muerte Pepe a muerte A ver si te lo van acá No tengo nada para pegarle No, no tengo nada para pegarle No tengo nada para... No tengo nada para... There's no way Hekit Hekit He... Diamon No Eh... Ahí está, gente ¿Qué me vas a hacer panicar a mí? Pendejo de mierda Eh... No... Ay, no, estoy... Entra, a ver Estoy en la miseria Estoy en la miseria y quedo raid Estoy en la miseria y quedo raid Estoy en la miseria y quedo raid Quedo raid, quedo raid Quedo raid, gente Se comió en la noche No quiero paniquear, no quiero paniquear Tengo que hacer esto así Por las dudas Linguito, la puta que te parió tan vivido Pero qué sos, miso y la feria No puedo tapar, gente No puedo taparle No puedo taparle No, no tengo más poti Nada, si tiene más culo que cabeza Tienes... Más culo que cabeza Yo ya no tengo... No, nos quedamos Raqueamos, 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 raqueamos Raqueamos, raqueamos, raqueamos Nada, si tiene una suerte gringuito ¡Ahí está! ¡Vino Blackout! ¡Si Blackout! ¡Si Blackout! ¡Si Blackout! ¡Si Blackout nene! Ahí está. Ahí creo que no puede pelear más. No puede pelear. ¡Listo! ¡Listo! ¡Moño! ¡Por fin gente! ¡Por fin! ¡Listo! ¡Moño! Ahí está gente. Ahí pudimos matar al gringo más vivido de todos. La verdad me hizo tirar el 72 de aquí. Jiménez. Dale, dale, metete, metete. ¡Ahí está! Sí, te voy a preguntar. Sí, puto de mierda. Sí. Ahí está. ¿No te diste cuenta? Sí. Mirá como te tapé todo. Mirá como te tapé todo. Ah, casi me meto en uno. ¡Qué ray! ¡Qué ray gente! ¡Qué ray! ¡Qué ray! ¡Qué chato que soy! Gente, después de lo que vieron de cómo dropeé contra el gringo de mierda, que encima no había hecho aguantar 20 minutos ahí, que las mejores perlas del mundo, me dejó ray en dos segundos después. Entonces, así quedó la base, chavales. No tenemos un porongo. Nada de nada tenemos. Así fue como quedó. Así quedó ripping songar en nosotros. Bueno, gente. Como pueden ver, reconstruir la base lo más que pude. Así que acá hay un chaval campeándome. Así que voy a venir. Chavalito. Me voy a comer una manzanica. Voy a bajarle un poquito al Minecraft porque está muy fuerte. Es muy despacio. Se va a meter el chaval. Ay, no. A ver. A ver si se mete el chaval. Ay, metete, gringo. Puto. Puto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, chavales! ¡Chavales, lo tenemos! Ay, no, no. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. A ver si tiene un ítem de esos raros. Ay, los cagué a Pablo ahí un cachito. No comemos manzanita porque él se come manzanita. Como ya saben ustedes, los gringos son vividos así de comerse manzanita. Pero parece que no es muy bueno el gringo. Parece que lo cagué a Pablo bastante, gente. Ay, no. No, me cagué a Pablo. Me agarró en un combo. ¡Demonios! ¡Hostia, chavales! No, no la estoy pasando bien, eh. Gente, no la estoy pasando bien para nada. Para nada la estoy pasando bien. Ay, no. Casi me muero, gente. Casi me muero. El chaval no se potea. No se decide potear. Ahí se poteó. Se va a comer manzanita. Yo también paso a comer manzanita. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Todos los gringos nunca dropea a un gringo. ¡Nunca dropea a un gringo! ¡Nunca dropea a un gringo! Y no me la quiero jugar. 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 No, no. Yo no me la voy a jugar. Otra manzanita se come el gringo este. ¡Qué pendejo! Dios mío. Nos poteamos una y ya no debería tener la regeneración porque yo me comí la manzanita un segundo después. ¡Ay! Tiene que dropear. ¡Dropeo! 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 ¡Ay! ¡No! Casi me muero. ¡No se potea más! ¡No se potea más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está paniqueando! ¡Paniquea el gringo! ¡Se vive comiendo manzanas! ¡Yo no puedo creer! ¡No puedo creer, gente! ¡No puedo creer cómo me está humillando este gringo! ¡No puedo creer, chavales! ¡Chavales! ¡Me va a terminar matando! ¡Me va a terminar matando! ¡Acá me mató! ¡Estoy paniqueando las pociones! ¡Le voy a hacer la jugarreta al gringo! ¡La jugarreta! ¡Sí! ¡La encantadita Johnson! ¡Sí! ¡Sí! ¡Comete esa manzanita! ¡Yo la verdad no podía perder este pie! ¡Pie de gente! ¡Así que parece que se la juega! ¡Parece que se la juega! ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No puede ser que estén tan vividos los gringos, gente! ¡No puede ser! ¡Ahí está, chavales! ¡Entró el chaval! ¡Entró el chaval! ¡La estamos pasando! ¡No! ¡La estamos pasando medio mal! ¡La estamos pasando mal! ¡No! ¡Ahora la pasamos bien! ¡Ahora sí que la pasamos bien, querido! ¡La pasamos hermoso! ¡Emonio! ¡Full pociones! ¡Demonios! Bueno, gente, muchas gracias por ver el video. Si llegaron hasta acá, no se olviden de compartir ahí con sus amigos. De dejar su like. Y comenten ahí, fierce, para que los saluden en el video como voy a hacer ahora. Porque si se acuerdan, en el último video de Fierce, les dije que comenten calabaza para un saludo. Así que vamos a proceder con los saludos. Acá, como pueden ver. Un saludito ahí para Luis Pérez, chaval. Un saludito para Zetalud, amigo. Un saludito para vos. Un saludito ahí para IsroarPro. Para Tiago Terceros, un saludito. Para D99Youtube. Un saludito ahí para Fran SSJ. Un saludito ahí para Mortizu. Para Hernán Ribeiro. Un saludito ahí para Carlos Andrago. Para Tetragan. Para Jim Crax, amigo. Un saludito ahí para vos. Un saludito para XD Press. Un saludito ahí para AlexisGH. Para Israel García. Un saludito para Fabiola Massignotti. Un saludito. Ahí está. Un saludito ahí para Melaman Joel Silva. Y para Iores. Y bueno, gente. Ya saben, como dije antes. Si quieren un saludito así, comenten fierce. Y no se olviden de venir al South. Que cuando terminaron de ver esto, ya es el South. Adiós. Un saludo. Israel. Otro. ieves de la fama. Pa mi mamá, quiero una mansión. Dale una prenda Dolce Gabbana. Ellos saben que yo tengo sajón. Piendo money encima a mi... Phapp Peap. Bueno.